Tengo confianza en él, Demet Özdemir defiende las escenas de desnudos de John Yeman en Mr. Ron. La actriz Turka Demet Özdemir ha defendido firmemente a su colega John Yeman, quien ha sido criticado por sus audaces escenas en su nueva serie Mr. Ron. Yeman apareció semi desnudo en más de una escena solo en el primer episodio de la serie. Ser criticado por que la serie Mr. Ron no presenta ninguna escena nueva o interesante tiene la misma historia estereotipada. En medio de estas criticas, Demet Özdemir rompió su silencio y defendió a John diciendo, espere a ver varios episodios antes de juzgar toda la serie. Ella añadió, no se puede juzgar una serie desde su primer episodio. Debe haber más de un episodio para emitir un juicio justo. El coprotagonista de Early Bird, de John Yeman, continuó diciendo, John es mi amigo, lo amo y lo respeto mucho, es muy trabajador y famoso, y me doy cuenta del amor de la gente por él. Demet enfatizó que John Yeman avanzará y tendrá éxito con el tiempo, y concluyó sus declaraciones diciendo, Estos dos nombres famosos que actuaron juntos en la serie Early Bird, que logró tener bastante éxito cuando se emitió continuó su amor durante toda la serie. Sin embargo, se vio que no había rastro de su amor después de que terminó la serie. ¡Gracias!